¡Ay, Jessy! Bueno, vamos a jugar el partido. Ponemos la mesa. ¡Vamos a jugar! Toca la taza. ¿Es esto la taza? ¿O es esto la taza? ¿O es esto la taza? ¡Sí! ¡Yay, Jessy! ¡Es la taza! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ok. Toca el cuchillo. ¿Es esto el cuchillo? ¿O es esto el cuchillo? ¿O es esto el cuchillo? ¡Sí! ¡Yay, Jessy! ¡Es el cuchillo! ¡Qué bueno! ¡Yay! Ok. Toca el plato. ¿Es esto el plato? ¿O es esto el plato? ¿O es esto el plato? ¡Sí, Jessy! ¡Yay! ¡Es el plato! ¡Qué bueno! Ok. Toca el tenedor. ¿Yay, Jessy! ¡Bien, Jessy! ¡Bien, Jessy! ¡Bien! ¿Dónde está? ¿Es esto el tenedor? ¿O esto el tenedor? ¿Es esto el tenedor? ¡Sí! ¡Es el tenedor! ¡Qué bueno, Jessy! ¡Qué bueno! ¡Yay! Ok. Toca la cuchara. ¿Esto la cuchara? ¿O es esto la cuchara? ¿Es esto la cuchara? ¡Sí! ¡Es la cuchara! ¡Qué bueno, Jessy! ¡You did it! ¡Yay! Toca la taza. ¿Es esto la taza? ¿O es esto la taza? ¿O es esto la taza? ¡Sí! ¡Yesy! ¡Es la taza! ¡Qué bueno! ¡Buen trabajo! ¡Lo hiciste! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!